Pasa para la familia de Puebla Para la gente de Puebla Pueblita de la bella Sonido, sonido Pasa para la gente de Puebla S.Q.L. A Rein civil Agoniza y se va A Volvieron a los niños Señoras y señores, ahí está la invitación para el día de mañana. Nos vemos en una ciudad sana. ¿Sabes? Este es el fiel que va a ir a la avenida de la Soto. Señoras y señores, todo gratis. Aquí nos vemos el día de mañana. Señoras y señores, nosotros regresamos. Vamos a pasar a más micrófono a la gente de sonido, Alexis Adela. Señoras y señores, tú eres el fiel que va a la avenida de la Soto.